Lo que has dicho es absolutamente cierto. El problema que tenemos es que la diferencia entre Partido Popular y PSOE, ya no se sabe dónde está. Si te miras uno y otro, las políticas de Rajoy son socialdemócratas y por lo tanto se ha comido el espacio, vamos a decir, político, lo ha invadido, que defendía naturalmente el PSOE. Y eso es lo que hemos visto hoy. Al final has tenido dos señores que de política poco podían hablar, se podían insultar, tú me has dicho, yo te he dicho. Pero ha salido el nuevo, el que realmente representa algo absolutamente nuevo, que no son las políticas que han aplicado, ni la gestión que ha llevado de esta nación, que ha sido de nuestra patria, que ha sido Pablo Iglesias, y ha ocupado ese espacio para gran tristeza de los españoles si este señor llega a ser jefe de la oposición, porque hará ingobernable el país. Pero la pregunta es, ¿qué gana Pedro Sánchez con esta situación? Yo creo que lo que habíais comentado de esos 12 puntos o 10 puntos, lo que todo el mundo esperaba, diciendo, entendemos que en España hay que hacer presupuestos, hay que gobernar, hay que preocuparse de otras cosas, no se pone sobre la mesa, ¿por qué no lo hace? Que es lo que yo me pregunto. O sea, a mí mi sentido común, a mí no me permite entender por qué no hace eso. ¿Significaría hacer eso que perdiera su posición en el PSOE? Yo no lo tengo tan claro, yo creo que serían las pocas cosas que haría con sentido común este señor. ¿Qué pasa con los varones del PSOE? O sea, ¿dónde está Susana? Que en un momento dado están todos callados, entonces ya aquí la reflexión que ha hecho es, ¿tienen miedo a la amenaza que hace Pedro? Están callados porque el cuchillo entre los dientes no les permite hablar. Sí, pero ese cuchillo significa esa votación que llevaría a las bases Pedro Sáenz y por lo tanto se dan cuenta que no tienen el apoyo. O sea, ¿y dónde quiere llegar? Pues si vamos a un escenario de terceras elecciones, yo creo que el PSOE sabe que va a salir peor parado de lo que ha estado hasta ahora. A mí me cuesta creer que salga mejor. Entonces, ¿se van a quedar en un punto intermedio? O sea, ¿estos vuelven a un gobierno PSOE, Podemos, sobre la mesa, sobre aquellos puntos? O sea, ¿dónde va Pedro Sáenz? Estoy perdido, realmente a mí me tiene solucrado. La de Mariano Rajoy la entiendo, no la comparto, pero la entiendo. Y en un momento dado me voy al 25, que irá a votar el que pueda, que no tenga tantos niños como yo, que pueda ir a votar. Y espero salir reforzado, porque ante el desastre de lo que viene ya por agotamiento, ¿no? Por agotamiento. Pero la de Pedro Sánchez... Yo creo que de alguna...